muy buenas que hay people ya sé lo que estarán pensando no subiste vídeo al día siguiente de que dijiste que ibas a subir los vídeos y ya lo sé es más creo que esta ni es la típica intro que hago siempre hay cosas que se te olvidan bueno a ver eso está a punto de ver que entré todo motivado para hacer la review de jacu y creo que que como que le faltaba no así que qué temazo porque en realidad podría ponerme a alimentar otros monstruos o hacer la review de otro monstruo pero la verdad que por una gema lo voy a adelantar porque no tengo tiempo la verdad y cabrón sabía yo sabía me saqué este kikaku me saqué un kikaku en la cuenta que cree el mismo día que terminaba creo que lo puse para los que me siguen en la página lo habrán visto me faltaban creo que como seis horas para que termine el reto de 72 horas y me creé una cuenta en el ipad para no sé para que chondear un rato y lo saqué me saqué un kikaku siendo nivel 9 me saqué un kikaku no vean si está fácil el reto me salió con no sé que me salió pero me la juego que me salió con un solo espacio acá me sale con un solo espacio y el muy cabrón en en lo que sería las tres copias que saqué de la otra cuenta también me salieron con un espacio bueno de momento lo voy a meter aquí no sé por meterlo en algún sitio tengo que borrar ahí algunas celulillas a ver está chulo este monstruo ya lo estuve usando no les voy a decir que no lo estoy usando en la otra cuenta ya subí los tres y armé los tres con diferentes builds y bueno el monstruo está bugueado no como la mayoría de los monstruos que salen últimamente que son controler pues viene un bugeado con el tema de los ataques de 50 por ciento y tal no entonces está bugueado para lo que que bueno no quería reclamar ese oro porque ahora el reto pero bueno ya está de todas formas tuve que haberlo puesto en un hábitat que no tenga eso no pero bueno va a ser una caga porque no voy a poder hacer ataques la verdad seguramente me vaya a hacer los ataques en la cuenta chica hago la revivio aquí y me voy a hacer los ataques allá porque estoy muy jugado acá con la liga o sea estoy como pueden ver incluso me bajaron y mi idea era como que termine la liga y llegar mínimamente al eje de los cuatro así que no voy a realizar más perder ataques con un monstruo que va a tener una sola runa porque hasta que por muchas gemas que tenga hasta que no pongan el evento de desbloqueo el que da descuento al desbloquear pues no voy a desbloquear esto así que bueno les voy a decir hay dos formas para lo que a mí concierne no de armar este monstruo viéndose si lo vamos a usar para atacar no sea no es que vaya a ser atacante pero para atacar para atacar ya sea en el pvp o en las guerras de alianza o para defender no yo lo voy a hacer para atacar porque para defender siempre prefiero usar me refiero usar atacantes bueno acá tenemos este problema en que esto que te salga este ataque al principio si eres un obsesivo compulsivo como yo es una caca no porque porque este ataque tiene que ir al principio si tú lo borras así tú lo pones ahora aquí lo que pasa es que luego lo vuelve a salir porque es un ataque de primera o sea de tipo 1 no entonces acá si a ustedes les llega a pasar esto lo que tienen que hacer es salir del juego volver a entrar hasta que les aparezca otro y así pueden hacerlo hasta que rellenen esas dos ruedas vacías que hay y salga este ataque y lo podamos poner al principio porque si lo ponemos ahora aquí luego cuando querramos reemplazarlo para moverlo al principio porque tiene cero de cooldown tiene que ir al principio porque soy demasiado obsesivo yo los ordeno por cooldown no entonces como que no me estorba no puedo dejar en el medio un ataque con cero cooldown así que igual posiblemente este ataque en algún momento lo borremos por eso así que antes de seguir con esto voy a hacer un parate voy a salirme del juego voy a volver a entrar las veces que sean necesarias y y volvemos cuando ya pueda ubicarlo bien ahí no era bueno ahí está después de haber entrado y salido como unas 20 y pico de veces para que me cambie el primero y ahora para que me cambie el segundo ahí logramos hacer esto es bueno para que la rotación salga como uno quiere no como les digo no es necesario que ustedes lo hagan no es necesario que ustedes lo hagan yo porque soy un maniático no y y de esta forma pues ahora en el nivel 15 me va a salir el último ataque de categoría 3 que es el que está bugeado este y ahora sí lo puedo poner al principio y estoy súper feliz no entonces vamos a seguir alimentando y vamos a ver que como les digo tiene otro ataque que también está bugeado que es este mismo no pero es yo no se lo voy a poner la verdad porque porque están bugeados dicen que son del 50% y son del 100 en realidad ambos no este y este los dos qué es lo que pasa que si tú lo buscas en la wiki dicen que son del 100 entonces posiblemente vaya a quedar así no lo sé sinceramente no lo sé qué es lo que pasa que si luego lo arreglan en algún momento ustedes saben que social point hace esos arreglos fantasmas no y no lo avisa nadie van a tener que cambiarlo no entonces de qué me sirve a mí tener un ataque no que a que estamos están bugeados de última bueno el segundo no el huaça el chichu chichu guasa que lo se dice hace un poco de daño no a diferencia del otro pero es que es un control no necesitamos que haga daño para eso me quedo con el katsu que puedo hacerlo varias veces no o sea no me sirve de nada tener dos ataques que hacen lo mismo ya vamos a tener un tercer ataque que hace lo mismo por si llega a desbukearse no entonces vamos a seguir subiendo lo como les digo vamos a ver primero la forma en la que yo lo voy a armar no que lo voy a usar para atacar o sea en ataques no en defensas o tal vez en defensa también este no me acuerdo si este iba me va que no me para que éste no iba a ver déjame checar otra vez este tiene 2 de culo un 3 de culo sí pero es que no lo voy a poner tengo aquí la wiki abierta no voy a poner este es el que no está aburriado y funciona como debería no este lo vamos a poner acá como les digo que no lo vamos a usar nunca tampoco porque tiene 3 turnos de culo si tenemos uno que hace lo mismo con 0 turnos de culo y este también lo estuve probando y va bastante bien y ahora nos quedaría el que aplica goteo de energía o bien también el que remueve puntos de energía provoca mucho daño elimina el 25 por ciento de la energía del objetivo esto tiene 0 de culo esto también podría ir pero es que luego a la hora de cambiarlo pues no quedaría como a mí me gusta y ese también podría ir pero yo prefiero goteo de energía aquí aquí tenemos más que nada porque lo pienso poner con una reliquia no entonces y vamos a dejar está aquí entonces está para mí sería la web más favorable no es para nada como la de otros que han puesto no que le han puesto todos los ataques jugados entonces como les digo al pedo poner más ataques jugados y ya con uno bosta con uno basta y tiene 0 de cooldown no el solarme así porque porque el día que arreglen este ataque y este ataque pues no sirva para no lo que vamos a hacer es cambiarlo por este el que es individual y luego así tendríamos uno individual no lo pondríamos aquí y tendríamos otro grupal aquí abajo no seguiría siendo un buen monstruo en todo caso qué pasa si como les digo esto no serviría mucho para defensa porque para defensa si el enemigo usa este es decir la máquina no usa este ataque sirve de poco si usa este ataque sirve de poco no entonces ustedes lo que deberían hacer si van a dejar el monstruo en defensas o si no les interesa tanto esta modalidad porque de pronto darse energía es hasta cierto punto no porque si tienen buenos equipos no van a usan en primeros atacan primero con kihaku y no van a dar una vuelta o sea con los otros dos monstruos que tenga ya van a ganar no suelen prolongarse tanto a las batallas pero por las dudas por las dudas yo lo dejo como les digo me parece redundante dejar otros ataques que hacen lo mismo pero bueno podemos dejar a gatsu no en vez de este y tendríamos ya y dejar aquí el otro el otro que está bugeado el guasa no entonces todos los ataques serían de controles tendríamos tres posesiones y congelaciones grupales y una posesión y congelación individual eso nos asegura que dejando el monstruo en defensa con una muy buena velocidad no se va a mandar ninguna o sea haga lo que haga cualquier ataque que tiene pues va a servir no sea cualquier cosa que haga va a parar a los enemigos y eso ya es algo bueno pero como yo no pienso dejarlo en defensa porque en defensa uso equipos tanque me parece que pero vale evaluar lo también no entonces lo que voy a hacer ahora es irme a la otra cuenta y y hacer lo voy a dejar aquí ahora voy a terminar de subir no sé por la pura gracia no voy a ir a la cuenta chica no y y de ahí voy a hacer los ataques pvp porque resulta que acá bueno con un solo espacio mucho no podemos hacerlo de todas formas luego se vendrán ataques no con este monstruo porque lo tengo lo puede sacar al 110 pero resulta que en la otra cuenta tengo muchísimas células entonces alrededor de 450 células que me las voy a pasar mínimamente para subirlo al 115 ya no llego para subirlo al 120 así que subirlo al 115 pues me bastará con eso voy a terminar de alimentarlo más que nada para avanzar en el reto que por eso mismo quería ah bueno y de paso aprovecho para contarles un poquito de de que dije que iba a subir vídeos y no los estoy subiendo pues en teoría la el ordenador me iba a llegar recuerden que me había quedado sin ordenador me iba a llegar ahora y pues no pues no llegó así que voy a tener que voy a ver si lo voy a buscar yo en esta semana y y bueno ella podría como ponerme un poco a a raya no dejar varios vídeos programados y tal de momento no puedo grabar muchos vídeos para dejarlo subiendo porque no tengo espacio en el móvil como para grabar un montón así que bueno de momento lo vamos a dejar así obviamente lleva tres unas de velocidad no no vale ni decirlo y bueno y las reliquias resulta que yo aquí no tengo no pero las que le voy a poner en la otra cuenta no sé si es ésta es ésta cuando empieza la batalla disminuye un 1400 esto parece una poronga así dicho en palabras burdas pero es muy bueno porque si tú lo subes de nivel no mire vamos a hacer una prueba vamos a subirlo a meter las reliquias buenas para que suba y para ver vamos a ver a ponerle ese de diamante que tengo y todo ahí la subimos a nivel 28 mire quita cinco mil y pico de vida no cinco mil y pico de vida máximo de vida máximo resulta que que si tenemos dos de éstas está cuando empiece el turno estaríamos quitando diez mil de vida si nosotros tenemos en defensa no un equipo full velocidad y aquí que todos tengan esa reliquia no ya me ha pasado de de y te mata los monstruos instantáneamente se ha llevado un épico me ha pasado llevando épicos que tienen 20.000 de vida y las putas miedas en eso y te lo matan o sea te lo matan es increíble porque si dura dos turnos no entonces el primer turno le quita diez mil de vida máxima y en el siguiente turno le quita otros diez mil y el bicho se muere porque claro ya no tiene vida o sea la verdad que es muy bueno seguramente sean esas las que yo le vaya a poner no en la otra cuenta tengo más así que en esta tengo una sola pero bueno la otra cuenta tengo más y podría ya armar esa estrategia no así que bueno voy a dejar el vídeo aquí nos vamos a ir con la otra cuenta a probar esos ataques en el pvp bueno acá estamos en esta cuenta no en la pequeña a ver ahora que me acuerdo tengo que volver a la grande a hacer algo de la carrera colgué bueno a ver tenemos uno acá este creo que es el que estoy usando ahora sí vamos a ponerle estas cositas son estas no le va a quitar mucho de momento pero bueno para que vean más o menos cómo es la estrategia no y acá yo tengo en scrap warrior que o lo tengo ahí y no quiero bueno no importa porque lo tengo ahí no quiero andar reclamando no es a ese oro porque está a punto de empezar el reto vamos a ver si de acá si le doy a cambiar le doy a alimentar cuando empieza el turno si la vida del portador es inferior aumenta a 70 eso es una porquería cuando finaliza el turno si hay esta esta es la buena tengo que subirla el tema de momento le voy a poner cualquier porquería estas las máscaras no le voy a poner de estas que son las que no voy a usar las próximas esas generalmente no las usan nada ahí está nivel 20 a le podría poner una más para que suba nivel 21 y ahí la dejo esa forma por una de estas cosas o no le pongo otra acá a ver que tengo un collar ahí está lo dejo en nivel 23 esto en realidad tienen que hacerlo cuando cuando hay un evento no para esto que saben que yo soy de hacer todo cuando hay eventos para esto no hay un evento que da 30% más y es más o menos cuando tienen que usarlo pero bueno ahí está entonces usando esta combinación en el pvp la verdad que resulta bastante bien no vamos a ver vamos a empezar acá más que nada por ustedes tienen que tratar de eso de que se complementen un poquito no las reliquias todavía no he hecho una guía hice una guía de todas las reliquias pero no de de cómo usarlas no porque yo no venía usando empecé a usar recién ahora acá ven como pueden ver se activan las dos reliquias y si la reliquia estuviese al máximo como habíamos probado hace un rato quitaría diez mil y pico no como tengo dos reliquias o sea cinco mil y pico como tengo dos reliquias quitarían diez mil resulta que miren caben fish tiene poca vida en sí entonces bueno acá va el ataque bugeado no tiene 50% esto ya lo habrán visto así que como pueden ver siempre es del 100% aunque figure como que es de menos pero bueno entonces acá es donde aplica no el tema de que una vez que yo ataque la se va a activar la reliquia y les va a quitar energía entonces no a todos sino a los que estén congelados ves esos el otro como era inmune a la congelación no iba a funcionar pero bueno como pueden ver se complementan dentro de todo bastante bien ahora me va a tocar a mí otra vez y por ejemplo me parece que no les quita vida así si les queda poca a ver vamos a ver tiene 5.000 tiene cada uno 5.000 el caen fish y 5.000 el nishan pet más o menos me parece porque ahora deberían de activarse las dos reliquias de nuevo bueno cabrones ese se murió que tienen un solo uso ahora que lo veo si tienen un solo uso que cagada pensé que tenían dos bueno y aquí podemos usar de nuevo este ataque y bueno bueno falló justo ahí falló pero no suele fallar eh ya me hace quedar mal vamos a usar esto ahí bomba no le aplico que cada que no le aplico el coso pero bueno ahí esta para casa es raro que falle este ataque la verdad pero definitivamente no es del 50% porque casi siempre acierto como les digo yo por ahí preferiría usar primero este ataque que es muy raro que tengamos que usarlo más de dos veces la energía nos da pausa no tres veces no pararíamos a los enemigos tres veces pero por si acaso no o si bien tiras de una reliquia que puede ser o usas el otro ataque que da regeneración ese ataque si lo usas con un voltaic te viene de lujo porque el voltaic se va a estar regenerando todo el tiempo bueno a mi lo que no me gusta de las reliquias es esto y por eso no las uso porque te comen un montón de tiempo lo que estás apurado y de repente bum va dos minutos en animaciones de reliquia tendrá que ser más rápido bueno terminando ya eso que no hice valoraciones del monstruo obviamente el monstruo es muy bueno y tal no como ven ahí el bolchan hoy es inmune a la o sea no tiene el fin como de un nishan pet que tú dices bueno lo llevo para que el enemigo se ataque solo y se mate solo no puede llevar este no puede usar este monstruo en una guerra no jalándote de que los enemigos se van a matar solos bueno tenía como tres gigas de espacio no cuantos llevo grabando pero bueno si sirve como para controlar no es 100% controller no podemos usarlo la verdad de si para que los enemigos se ataquen solos pero bueno sabemos que hacemos ese ataque y es muy raro que los enemigos puedan hacer algo no vamos a atacar ahí ya con el sangrado debería morirse perfecto y bueno poco más que decir estos también están bugueados y no hay mucho que mostrar no este para que vean también es del 50% pero posee e intenta congelar siempre así que como les digo así que bueno y poco más quería comentarles un poquito como voy en la carrera no pero bueno no como vieron no hice un vídeo no ofreciendo mi equipo porque me tocó con activos muy raro porque estaba yo solo pero bueno así que me vine con el equipo de jazz haré en su momento un vídeo para cuando esté por terminar la carrera seguramente no porque no lo voy a hacer ahora sinceramente tengo que gastar un montón de comida antes y pensaba hacer muchas reviews pero como ven ya no tengo espacio y no tengo donde poner este vídeo entonces directamente arrancaremos con todas las reviews que traigo atrasadas la semana que viene y ya está así podré ir editando y dejando que suban en cola desde el ordenador así que bueno poco más que decirles ahí ya tienen unos ataques pvp y poco más se vendrán muchas más reviews no pero de momento pues se conforman un poquito con esto así que poco más que decirles un saludito y los dejo en el panda y